Hace una semana fui al al campo y estuve mirando los ficus ginseng Y vi esta maravilla Siempre miro las plantas, siempre miro los arbolitos Y nunca encuentro nada decente, salvo esto Pues así ha quedado nuestro pequeño ficus ginseng de 9.99 Me dedique a cortarle todas las hojitas por la mitad para que evaporase menos culo Ligustrum, hay algo más fácil de multiplicar Bienvenidos a un vídeo más sobre un pequeño ficus ginseng El ficus ginseng no existe, es un nombre comercial que se le da a esta forma de raíces bulbosas Que no son naturales en el ficus retusa Esto es un ficus retusa completo En muchas ocasiones nos encontramos troncos de ficus retusa abultados Y luego injertos de ficus compacta o de ficus panda para hacer el follaje más atractivo Este es un breve resumen necesario para la gente nueva que se incorpora a este maravilloso canel Ficus ginseng no existe Es el nombre a una forma, a una deformidad realmente Me gusta como una portulacaria Pero hace relativamente poco encontré esta patatita en el Alcampo que costaba 9.90 Digo, oye, está gracioso En este mismo canal le corté mucho para abajo y le di su primer diseño Y hoy voy a darle su segundo diseño Dentro del primer diseño Pues vamos a afinar mucho las copitas Acércate Esto de convertirme yo en el background del árbol es una de las mejores ideas que se me ha ocurrido Después de crear un canal que se llamaba Escuela de Bonsai Online en el 2012 Creo que sobran las palabras, pero de nuevo vamos a hacer un repasito Ichinoeda, rama principal, rama más importante No la rama más baja, no la rama más grande Rama principal, la más importante Y luego tenemos aquí espalda Que le da profundidad al conjunto Y la ninoeda o segunda rama Así que, como esto ha crecido mucho Toca ponerle un alambrito Un alambrito fino A ver Como de fino Voy a hacer aquí No lo estás viendo Pero tampoco te hace mucha falta porque es un alambrado tradicional Y si ponemos una cancioncita dedicada a este vídeo mientras que yo alambro Las tijeras ya en la mano Empieza lenta la labor Cada hoja una esperanza Cada rama una pasión Con el tiempo irá cambiando Una obra personal Acompañará mis días En su esencia natural No hay prisas, solo calma Este arte es encontrar En lo simple, en lo profundo En lo verde, en palpitar Todo lo que nace de chico Tiene grande que mostrar Y mi ficus, aunque humilde Todo el mundo asombrará Ficus ginseng, que sé ya De balcón a bonsai En mi hogar, con paciencia y con amor De pequeño a grande Lo lograrás Mira, ya está bastante más organizadito que antes Como ha crecido mucha hoja nueva Pues hay que reorganizar Si te fijas aquí Hace un movimiento el tronco Hacia aquí Y el ápice está desplazado hacia allí Este ápice Hay que girarlo Hacia este lado Para centrarlo Más con el eje del tronco En el caso de un mollo Y clásico Como este es El caso ¿Ves? Mucho más equilibrado aquí Ahora Tiene demasiado peso aquí Y poco peso aquí Podemos resolverlo de dos formas O cortando aquí O alargando aquí Es así de sencillo A ver, déjame que lo vea yo de frente Un segundo Claro, el problema de esta Un segundo Que lo voy a arreglar ya El bonsai no es caro Ahí Mira ¿Ves? Ya está más cortito de aquí Bastante más compactito mejor Y ahora está más equilibrado aquí Tiene que ser así Esta es su altura máxima De hecho El ápice se le va a dejar un poco de sacrificio Pero se va a quedar así A esta altura así compactito Y aquí para mi gusto Ya tiene mucho peso A ver Voy a Recolocar un poquitito Permíteme un segundo Permíteme un segundo Mucho mejor Mira ¿Ves? Ya está mucho mejor colocadito Mucho mejor del frente Ahora una cosa de la que se habla poco Es la vista cenital Desde aquí El árbol también tiene que ser triangular Y aquí ves que se va muy largo Quizás aquí sí Podría cortar un poco para que igualmente Fuera triangular Y ahora voy a hacer una pequeña limpieza Esto sigue estando muy largo Mira ¿Ves? Y ahora voy a hacer una pequeña limpieza aquí Mira Estos brotecitos axilares No nos sirven A ver si lo puedo hacer desde atrás Para que tú lo veas mejor Esos brotes axilares no sirven Y ahora de aquí Estas hojas que crecen directamente hacia abajo También afean mucho Esto no es un trabajo de refinado Simplemente estoy haciéndole Pues dentro del primer diseño Que ya se le había hecho Estoy haciéndole la segunda parte Que es La colocación De la ramificación primaria De la ramificación secundaria Desde el frente Aquí se ve esta hoja también ¿Ves? Más o menos Más o menos Y así Se va a quedar mi pequeño Ficus ginseng Que no existe Esta aquí Tiene una hojita así Que he visto de frente Me chirría un montón Mucho mejor Así se queda A fecha de hoy El ficus ginseng Que vamos a dejar aquí Para el canal Para ir haciéndolo Va a quedar así Tal cual De esta altura Este es el diseño definitivo De este árbol La maceta es una muy buena maceta Porque los ficus Agradecen cierta profundidad Y en este tamaño Evidentemente Pues va sobradito De maceta Si te das cuenta Mira No está muy fuerte Enraizado Es cuestión de tiempo En verano Con el calor Los árboles Frenan mucho El crecimiento Y el desarrollo Entonces es probable Que prácticamente No tenga raíces En otoño Cuando las temperaturas Bajen Y el clima sea más suave Volverá A desarrollar fuerte Así En forma de casita Se queda así Para que se vea El lápiz De mejor Este ficus ginseng Mira En un giro De 360 grados Quita Hombre ya ¿Ves? La profundidad Es súper importante La espalda Un lateral El frente Y otro lateral Y aprovecho Para recordarte Corazón mío Sin que me veas Es mi precioso rostro Es para no eclipsar El árbol Que hacer bonsai No es caro Estamos hablando De 9,90€ Que no es nada barato Para ser lo que es Pero bueno Estamos hablando De un material de inicio De 9,90€ Aplicando unas directrices Básicas Triangularidad Alternancia De las ramas Las ramas traseras La profundidad Y poco más Y ya está No tiene más Y alambrado Básico también O sea Una plantita Esta planta Es Podemos decir Muy cara De 10€ La maceta Ponle máximo 5 Y Sustratos en condiciones Repito Y conocimientos básicos Directrices Movimiento del Tachi Agari Triangularidad Ramas Alternancias Etcétera Que tienes cualquier duda Tienes mis vídeos Del principio del canal De directrices Ubicación Todo Que los quieres tener En formato libro Kaeruen.com Tienes la biblioteca digital Hay una parte que es Infobonsai Creo que se llama Que tienes la biblioteca digital Te puedes descargar O sea Te puedes descargar Gratis Libre de virus O puedes leerlo online Mi guía de iniciación al bonsai Mis libros Y un montón de publicaciones De revistas especializadas Que hice en su día Pero vamos Te recomiendo La guía de iniciación al bonsai Donde vas a encontrar Todo esto Súper fácil Un abrazo Recuerda que tienes Las membresías Tienes las de 0.99 al mes Para tener ventaja En las promociones Que hago Acceso al directo Que hago los viernes De preguntas y respuestas Acceso a los análisis De diseño Que hago en tres semanas Todos los días Y tu insignia De verificación Por 2.99 además Tienes acceso A vídeos extra Todos los días De curiosidades De aquí de Caeru Y por 9.99 Tienes acceso Al grupo de WhatsApp VIP Y a metención personalizada Por teléfono Un abrazo Mira que pedazo De fondo negro Más guapo Y hasta el próximo vídeo Pequeño ficus ginseng Ficus que no existe Pero es muy real De 10 euros en el campo A la joya de bonsai Que será tan especial Entre mame y xojin Pequeño tamaño estará Hacer bonsai Y no es caro Encaer un los sabras Pequeño ficus ginseng Grande en nuestro hogar Del simple al hermoso Con cuidado crecerá Sueño de bonsai Un arte creará Bramas pequeñas moldear Paciencia lo hará fuerte Cada hoja contará Una historia sin fin Hacer bonsai Y no es caro Encaer un los sabras Pequeño ficus ginseng Grande en nuestro hogar La más pequeña es moldear Paciencia lo hará fuerte Cada hoja contará Una historia sin fin